Bueno, y llegó un día que volvió. El que se va sin que lo echen volvés, sin que lo llame. Se volvió. La gente me para, me pregunta, ¿el padre Daniel está de vacación? No, le digo... Bueno, buen día que era... El padre Daniel. El padre Daniel, ¿es necesario a veces un... Sí, está bien. ...un relajo, distanciarlos para retomar después con... ¿Tuvo encuentro, padre, no es cierto? Yo estuve... No, del 2 al 12 tomé unos días de vacaciones. Yo tengo un sobrino que está en Bariloche, así que fui a verlo. Bien ubicado el sobrino. Sí, muy bien. Muy bien, sí. Y aparte, justo fue los días que hizo frío, nevó. Así que... ¡Ay, reviví! Para después volver a soportar estos calores que... Me están pegando fuerte. Ay, padre, qué lindo Bariloche. ¿Qué? Y a usted que no le gusta el chocolate. ¿Se nota? ¿Se animó a comer esa fondue de chocolate o no? No, ahí no está. Tanto no se guía. Hay gente que... Yo tampoco me parece... Es muy... Me parece muy cargado. Sí, pero hay gente que... Sí, sí. Le entra el chocolate. Sí, cargado. Así que después tuvimos unos días también... ...de encuentro de los sacerdotes de... Sí. ...de mi edad. De la cama de esa. No encuentro. Estuve una semana. Y ya, bueno, después de empezar a acomodar... Nosotros, si Dios quiere, mañana empezamos la novena de Lourdes. Así que hay que empezar a preparar. Porque siempre es una novena muy querida en nuestra ciudad y en el barrio Mitre y en toda la ciudad. No tiene mucha devoción. Y siempre la novena de Lourdes ha marcado como el inicio, ¿no? De la reprogramación del año pastoral, de lanzar todos los proyectos que hay. Y así que, bueno, acomodar un poco todo eso, ¿no? Padre, usted para este año en la novena, digamos, ¿cuál sería el eje? Yo tomé esta idea de cada día, que en el programa está más o menos detallado, descubrir cómo el mensaje de Lourdes, que sinceramente tiene un mensaje muy particular para el hombre de hoy y de siempre, ¿no? Pero la realidad que estamos viviendo hoy presenta distintos rostros de la Virgen como mensaje al hombre de hoy, ya sea en las realidades de sus sufrimientos, de los dolores, porque no nos podemos olvidar que el mensaje de Lourdes tiene una inclinación muy particular al mundo del enfermo, del dolor, y sobre todo a otras realidades que forman parte de esta instancia interior de nuestra vida, como son también las realidades de las búsquedas, de las crisis por las que estamos pasando, y que Lourdes tiene un mensaje. El mensaje lourdiano, incluso la misma vida de Santa Bernardita, que es la que recibe la aparición de la Virgen de Lourdes, está muy, muy unida al mundo del dolor. No solamente en cuanto a la enfermedad física. ¿Porque estaba enferma Santa Bernardita? Santa Bernardita, ella sufría de asma y termina con tuberculosis. Ella, después de las apariciones, ingresa al convento de las hermanas de la Caridad, en Nevers. Allí pasa los últimos años de su vida. Santa Bernardita muere muy joven, muere con 27 años, 15 años después de la aparición. Bueno, hay algunos episodios de la vida de Santa Bernardita que nos ayudan a descubrir este mensaje lourdiano. Una vez que ella se va de Lourdes, que era su pueblito natal, nunca vuelve más a la gruta. Nunca vuelve más. Ella muere con esa añoranza de ese lugar donde la Virgen se había aparecido, con lo que eso significó para su vida. Pero además cargando una dolencia física, no sólo en esta situación de tuberculosis, una enfermedad propia de su época, estamos hablando de mediados de 1800, sino también porque se le forma un absceso en el oído, que la deja casi sorda, en la oreja, y también con un problema de artrosis en una de sus piernas, que la hacía renguear. Por lo tanto, llamemos así una vida muy sufrida, que responde a una de las frases que la Virgen, cuando aparece, le dice a Santa Bernardita. La Virgen le dice, no vas a ser totalmente feliz aquí en la tierra, pero yo te haré feliz en el cielo. Y eso que puede parecer, a lo mejor, una frase de resignación, muestra un valor muy concreto de lo que significa el dolor en la existencia humana. Porque nosotros siempre es, al misterio del dolor, o al misterio de la enfermedad, uno trata de rehuirle, ¿no? Nos cuesta mucho, cuesta mucho asumirlo, cuesta mucho hablar del tema, cuesta mucho darle lugar en la vida, pero es una realidad. San Juan Pablo II, cuando él recibe el atentado, que habían pretendido asesinarlo, en el lecho de la convalescencia, le escribe esa hermosa encíclica sobre el dolor, la salvifici doloris, ¿no? El dolor salvador. Y ahí, por primera vez, establece esta diferenciación de los dolores. El Papa Juan Pablo II dice, hay tres tipos de dolores. El dolor físico, el dolor espiritual y el dolor moral. Que a veces, uno, por ahí, nos quedamos en el dolor físico, porque es el que más nos golpea y es el que uno tiene que prestar atención. El dolor de la enfermedad, el dolor de una convalescencia o de unas dificultades físicas. Pero nos olvidamos de otros dolores que nuestra humanidad y cada uno de nosotros en la naturaleza humana experimenta, ¿no? El dolor moral es también un dolor, ¿no? ¿Cuántas veces los padres o la vida social nos enfrenta a dolores morales? Alguien que habla mal de uno, que nos critica, alguien que, por una cuestión de dificultad en la convivencia, recibimos una agresión. Y todo este tema del bullying, ¿no, padre? Esto de que tanto está haciendo mal, este tema de que no te acepten, no te tengan en cuenta. Uno ve, porque hay en todos lados, ¿no? Totalmente. Hablamos de bullying en el... Entre los adultos. Exactamente, ¿no? Entre los adultos en nuestras comunidades. ¿Qué cosas? Es una realidad humana. Las burlas. Humana. La burla, la ironía. La falta de aceptación. Bueno, ese es un dolor moral. Moral. Y después hay un dolor espiritual. Hoy nosotros lo podemos asociar a las realidades de depresión, de angustia, de enfermedades psicológicas. Los vacíos, terrible. Los vacíos, las crisis. Sí. Bueno, ese es un dolor espiritual que también merece una atención y la concientización nuestra para poder afrontar eso. Bueno, esto Juan Pablo II lo especifica, ¿no? En esa encíclica. Y volviendo al tema del mensaje de Lourdes, abraza esta realidad tan particular en la vida del hombre. Primero porque a quien la Virgen se aparece no se le exceptúa atravesar estas tres realidades del dolor, ¿no? Santa Bernadita, estando en el convento, le tocó una superiora muy mala. De tal forma que fue su cruce en la vida del convento, que ella lo supo llevar, pero la superiora, por ejemplo, estamos hablando de estos dolores morales o espirituales. Ella tenía un problema en la rodilla de artrosis muy serio y, por ejemplo, la superiora no la entendía. Decía que ella rengueaba para que la gente, cuando las monjas entraban a la iglesia, ella se hacía ver y la gente detectara que ella era Santa Bernadita, que ella era Bernadita la que había visto la Virgen. Por eso rengueaba. Y le daba enormes penitencias. Y, bueno, uno puede decir una injusticia. Bueno, precisamente ahí ella habla de ese dolor moral que experimentaba, porque no le creían. No le creía de una enfermedad. Sí. Ubiquémonos en mediados del 1800, ¿no? Con toda una realidad social y una realidad también en la vida de las comunidades particulares. Entonces, pero creo que nos hace bien descubrir que estas realidades son propias de nuestro caminar aquí en la Tierra. No podemos escaparnos del dolor. No nos podemos escapar del dolor. Por más que intentemos. Y depende de nosotros cómo lo asumimos. Sí, claro. Ahí está. Ahí está el secreto del mensaje de Lourdes. Bien. ¿No? Porque siempre se ha tomado como que la fe o la realidad espiritual es alienante o evasiva de las dificultades que nosotros los hombres tenemos. Hay muchos críticos, muchos ideólogos, filósofos contemporáneos cuando nos hablan de la religión, que nos dicen, y bueno, que la religión es por ahí un opio, ¿no? Que lo único que hace es hacerte evadir de la realidad y te promete, por ahí, una fantasía que uno no sabe si existe o no. Pero, bueno, es la forma en la que uno tiene para refutar esto y decir, no, la parte espiritual, primero que forma parte de la vida del hombre, lo espiritual. En segundo lugar, la religión y el misterio de la religión, desde que Dios se ha hecho hombre, es porque hay un mensaje superador para estas cuestiones del dolor o de la limitación humana. Hay un mensaje que, cuando uno lo asume, ayuda a superarlo. Bueno, y ahí está precisamente uno de los aportes que el mensaje lurdiano ofrece ante la realidad. De hecho, bien lo sabemos, las peregrinaciones de enfermos que continuamente van para aprovechar el agua de Lourdes o ir hacia el santuario, es por esta característica, ¿no? Distinto, por ejemplo, a Fátima. Fátima tiene otro rostro. La aparición de la Virgen en los pastorcitos ofrece en Fátima todo lo que es el valor de la oración, de la espiritualidad, ¿no? Son características de, por eso yo hablaba al principio, de los rostros marianos, ¿no? Lourdes en relación al dolor, Fátima en relación a la oración, a la espiritualidad del hombre, Guadalupe en nuestra América Latina, el tema de la inserción en la cultura concreta, la Virgen aparece como mestiza, con rasgos propios de la cultura inca y maya, en su vestido, en su manto. Ahí aparece un rostro de la Virgen que nos ayuda a asumir la realidad concreta de nuestra historia. Hoy, por ejemplo, Millugor, en las peregrinaciones que se hacen, aparece también todo un rostro de María en cuanto al sacrificio y al esfuerzo del hombre por superarse en el sentido de la penitencia, de la renuncia, del esfuerzo, que tiene un valor también en nuestra vida. Y así, cada rostro de la Virgen tiene un mensaje especial para el hombre en un momento determinado y, por supuesto, nos ayuda en el hoy de nuestra vida, ¿no? En Lourdes, es verdad que tiene esa convocatoria enorme. ¿Acá está en Altagracia? En Altagracia. Se van los peregrinos, muchísima gente. La peregrinación de la noche, del 10 al 11, es masiva, cortan la ruta de Córdoba a Altagracia, porque es una peregrinación masiva, incluso gente de nuestra misma ciudad, que tiene la costumbre de asistir. Sí. Acá viene gente de la región también. Sí, sí, sí. Acá la de... Acá la de... Acá la de... Acá la de... Acá la de la Marilla. Sí, también viene. Es... Por eso digo, son estos hitos que siguen dando respuesta a las realidades propias de los hombres. No es una cuestión solamente folclórica o sentimental. Hay un mensaje muy concreto que está dirigido al hombre y a la realidad propia que nos toca vivir. Y eso no hay que descuidarlo. Yo siempre digo, en nuestra ciudad tenemos una gracia enorme, porque tenemos tres grandes devociones de la Virgen. Nosotros comenzamos ahora con la novena de Lourdes, vuelvo a repetir, este mensaje tan particular del mundo del dolor. Y aparte con mucha, con mucha devoción, como usted dice. Sí, con mucha devoción. No alcanzó, no alcanzó a, creo que a conocer, no sé, a lo mejor la conoció a la señora Edith de Sanilo. No, la he sentido nombrar, mencionar, con una muy buena inserción en la comunidad y un muy buen testimonio. Un testimonio muy bueno y muy vinculado también a Lourdes. Ella todos los días de su vida hacía una peregrinación, la gente se caminaba. Y ella, ese señor fue docente, fue directora de la escuela Belzarfien, en el primario. Cuando era directora creo que ha donado siempre su sueldo, justo es esposa de Luis Sanilo. En un momento en que la empresa era enorme, enorme para la Argentina, imagínense, para las varillas. Y ella hacía esa caminata y en esa caminata iba rezando. Bueno, llegaba siempre con muchas preocupaciones y también era una persona que ayudó muchísimo porque le pedían distintas cosas, desde alimentos, bueno, ayudas y lo hacía. Y, bueno, es una persona que había elegido Lourdes como para hablar. Creo que hay una calle que tiene el nombre de Edith. Creo que sí. Y hay mucha gente que, como usted dice, la lleva guardada este ejemplo de vida que fue. En el corazón. Porque ella vivió así. Sí. Así que era... Es un hermoso testimonio. Era muy importante Lourdes. Que nos saliera. Sí. Y siguiendo en las características de nuestra ciudad, después tenemos, bueno, la fiesta patronal, la Virgen del Rosario, que nos habla del valor de la oración, ¿no? En la vida de los creyentes y de la importancia de ese ámbito de dimensión espiritual. Y luego también recuperar el sentido de María Inmaculada, que siempre la Inmaculada Concepción habla de este aspecto misionero, ¿no? La Virgen en salida, que es un término que le gusta mucho al Papa Francisco, ¿no? Esta imagen de alguien que hace de su fe no solamente una experiencia personal, sino que de alguna forma la comunica, la transmite con su testimonio de vida, con su estilo. Bueno, y la Inmaculada es esto, ¿no? Es la Virgen en salida que sale precisamente en el servicio a estar al alcance de la comunidad o de los que la necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que estos tres pilares, en la vida de nuestra ciudad, en la vida de nuestra parroquia, nos dicen mucho. Y es un mensaje muy contundente y muy claro para quienes tenemos que dar respuesta a las realidades de hoy. Son los desafíos del hombre y de la mujer de hoy, de la cultura actual. Siguen necesitando respuestas y creo que bien nos hace disponernos a escuchar qué es lo que nos dice estos mensajes, que son permanentes pero que se van actualizando en las necesidades de los hombres de cada momento y de cada época. Qué interesante, ¿no? En general todo, pero lo que trae Lourdes, sobre todo, es muy interesante porque creo que... Yo no sé si somos un cada vez más con pensamientos, digamos, más infantiles o qué nos pasa en el desarrollo de la madurez que ante los primeros dolores que tenemos, dolores feos, dolores que te hacen poner de rodillas, ¿no? Es como que uno ve que lo primero que uno piensa es en que va a tirar la toalla. Yo me pongo a pensar, me han pasado cosas estos días, gente que de pronto, vamos a hablar de un dolor terrible, es que ya perdés un hijo, ¿y cómo se haría? En el sentido de... hay otros hijos más, pero qué difícil que es. Y sin embargo, también me pongo a pensar en lo que fue la vida de los que estuvieron antes. Tenían nueve, diez hijos, dos, once hijos, ¿y cuántos se les morían en el medio de las pobrezas, de las carencias? A veces de situaciones de hasta violencia familiar. Y bueno, las nonas, por ejemplo, siguieron adelante. El mundo de hoy, y nosotros que hemos aprendido a convivir con la cultura moderna, nos ha dado una... toda una exigencia de inmediatez. Hoy todo lo queremos de inmediato. Hoy toda la comunicación, las respuestas las queremos inmediatas, y así lo hemos trasladado a nuestra vida. Y esto, ¿en qué nos dificulta? En que cuando aparece una realidad en la vida nuestra, ya sea de dolor o de enfermedad, precisamente lo que no vamos a lograr en ese mundo es pretender solucionarlo de inmediato. Porque el dolor, la enfermedad, nos reclama. En primer lugar, asumir una instancia que no nos gusta. Y entonces nos cambia la vida. ¿Cuál es lo que yo hago muchas veces cuando me toca ayudar a personas que han perdido un familiar, o un hijo, un familiar, o una situación extrema de dolor? Por hacerles entender que la primera realidad que deben afrontar es que la vida les cambió. Que ya no va a ser como antes. Y eso es lo primero que nos cuesta a todos terriblemente. Pensar que mi vida hasta ahora no la voy a poder llevar más adelante, porque ha cambiado. Ha cambiado. Y tengo que ser muy realista en esto. Yo estoy aferrado a una vida que quiero llevarla adelante y a partir de ahora tengo que convencerme que con la pérdida de este ser querido mi vida no va a ser igual. Claro, bien. La vida me cambió. Me cambió. Ya está. No quería que me cambiara. Pero me la cambió. Pero me la cambió lo mismo. Este acontecimiento que ha pasado me ha cambiado. Y tengo que asumir que a partir de ahora tengo que cambiar toda mi perspectiva. Desde la mirada de mi familia, desde mi trabajo, desde el ánimo que tengo que tener para afrontar un momento de alegría o de bienestar. Bueno, ha cambiado totalmente porque hay algo que ya no va a ser más como antes. Y en segundo lugar, frente a la inmediatez que el mundo de hoy nos inculca, entender que el mundo del dolor y la enfermedad nos exige paciencia. Que es la paciencia de realidades que uno tiene que ir viendo cómo las superamos, que el tiempo va haciendo también su trabajo, va acomodando los sentimientos, pero que a eso no le puedo poner tiempo. Yo no puedo pensar que en una semana voy a estar bien o que mañana quiero estar bien. A lo mejor es todo un tiempo, es media vida, que tengo que ir viendo cómo acomodo ante esta nueva realidad de existencia. Y eso nos cuesta mucho. Luchar contra la inmediatez a la que estamos acostumbrados, reclamándonos la paciencia con la que tenemos que asumir esto y es una pedagogía que no siempre la sabemos aplicar. Las reglas del mundo consumista, moderno, con el que aceptamos, están escritas, no sé, en arena en una playa. Porque no tenemos en cuenta esta realidad. Y bueno, ahí estamos con el tema de la muerte, que la tenemos negada. Y negamos hasta el paso de los años, así que no lo están negando. Todo aquello que la vida nos reclama, la naturaleza humana nos reclama, la paciencia, el espíritu de afrontar las dificultades. Claro, se contrapone y choca con este mundo que es exitista, con las instancias de la oferta, hoy se nos ofrece mucho, conseguirlo todo inmediatamente, perdonir. Entonces, claro, son tironeos que uno exige. Nos hemos acostumbrado a vivir de esta forma y de pronto nos aparece algo, de golpe, que nos desinstaló y nos ofreció toda otra realidad que nos resistimos a ofrecer, asumirla. Entonces, ahí es donde se hace esta lucha interior. Que uno, bueno, tiene que ir haciendo los pasos lógicos de lo que es la maduración, para precisamente poder afrontar la realidad presente del mundo y de la historia que se nos ofrece. ¿Nos cuesta todo lo mismo, digamos, en los seres humanos? Usted que tiene contacto con todos, de los chiquititos hasta los grandes. ¿A todo lo mismo hubo una cuestión generacional? ¿Hombres, mujeres? ¿Depende de las personalidades? Hay realidades que en cualquier momento que sucedan nos cuesta todo. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido es un golpe duro, siempre, en cualquier realidad de la vida. Y no a la verdad que tiene su grado, ¿no? No es lo mismo que los hijos pierdan a sus padres que los padres pierdan a sus hijos. Ahí hay una diferencia bien mal que establece una herida enorme, ¿no? Pero hay otras realidades que son propias de las edades, o llamémosle de la parte de los grupos etarios, ¿no? Y en eso hay que considerar cada grupo etario para ayudar de acuerdo a lo que psicológicamente, afectivamente, cada parte etaria puede asumir. No es lo mismo el dolor de un niño porque le ha pasado una dificultad, o porque sus padres se separaron, o porque algún amigo, se pelearon con un amigo, a el dolor de un adulto que se ha quedado sin trabajo, que tiene que asumir una enfermedad. Es decir, son situaciones que ahí sí se establece una diferencia etaria, que merece una atención de acuerdo a la edad que tiene que afrontar esa dificultad. Bien, por ahí lo que te puede pasar, pero por ahí, generacionalmente, usted no ve gente así como más caprichosita que otra, por las edades. Porque yo por ahí veo que la gente más grande, es como que está más acostumbrada al dolor. Le tocó de chiquito, que saben, mucha gente de 70, 80 años, que el padre falleció joven y, bueno, tuvo que ir a... Sí, pero ese fue porque también... Como un aprendizaje más vinculado al dolor. Sí, porque el mundo que ellos vivieron tenía esa realidad concreta de vida. Hoy la vida se ha prolongado mucho y se nos ofrecen. Tenemos muchas ofertas para poder sobrellevar dificultades, ya sea en la salud, en el confort de nuestra vida todos los días, que antes no se tenía, antes se vivía con muchos sacrificios. A ver, hoy nosotros, trasladate 40 años atrás. A ver, el durazno natural era un postre de domingo. Ah, sí. Que en tu casa hicieran pollo era porque era domingo el pollo, no era una comida de día de semana. Sí. Nosotros éramos cuatro varones y teníamos en la pieza donde dormíamos los cuatro, teníamos un turbo y lo usábamos los cuatro. Y no teníamos más. Hoy el confort ha hecho que exista una mayor oferta. Hoy tenemos un televisor en cada pieza, un aire acondicionado. Ahora con el celu, cada uno tiene su televisor. Cada uno tiene una película en el celu. Es así. Entonces, el margen de sufrimientos disminuyó mucho. De pequeños sufrimientos. Claro. Entonces hoy a mí me duele una uña y busco lo imposible para que ya, dentro de cinco minutos, ese dolor no lo tenga más porque no lo soporto. Y es el dolor de una uña que vos decías, bueno. Sí, sí, claro. Entonces, eso depende mucho de la cultura que tiene su avance, pero que va... Es como que el hombre en este momento está mucho más desprotegido ante las realidades de dificultades y los sufrimientos. Antes como que el cuero estaba más currido. Eso es lo que uno ve. Porque te levantabas al tambo, y si no ibas al tambo ibas a laburar, y si no ibas a laburar tenías que hacer la quinta. En cambio, hoy estamos mucho más protegidos. Y entonces, obviamente que las dificultades adversas duelen más. Qué complicado que sea. Y... Preparamos menos. Y estamos menos preparados porque nadie lo habla. Claro, sí. San Francisco llegó a decirle a la muerte hermana. A la muerte. A la muerte. Cuando estaba por mi hijo, llega mi hermana a muerte. Claro. No le obstruyan el paso. Sí. Y nosotros, a los cementerios le hemos puesto hasta piales porque no queremos verlos. Nadie va, casi nadie. Nadie va. Entonces, son situaciones propias culturales. Los chicos no van a los velorios. Y hoy, cada vez hay menos gente en los velorios. Claro, pero a veces no van a los velorios de los abuelos. Sí. Claro. Por el dolor. Es decir, no somos críticos de esto. No, no. Es una realidad concreta que nos ofrece una cultura concreta que tenemos que iluminarla. Bien. Porque aunque yo cierre los ojos y diga, no hay sol y, bueno, eso va a durar hasta que abra los ojos. Claro. El tema es el de estos, los dolores que después te trajo aquí, la categorización esa, que el dolor espiritual sigue estando. Tarde o temprano. Yo cuando vino el, vino Mascherano, el Javier es el famoso. Sí. Y el hermano, que es un muchacho que vino a hablar de dolor. Porque él, no sé si estaba este padre, no sé si fue la charla, un muchacho, un muchacho cuarenta de un año ahora, él dice que la, contaba, ¿no? El padre de él deja a la mamá por la mejor amiga de la madre. Un desastre familiar. El hermano siguió con su vida, siguió, puso todo en el fútbol y fue famoso en el fútbol de un club chiquitito, ¿no? Si no, no recuerda. Javier Mascherano, ¿no es de Río? Uno pasa desapercibido. Bueno, la hermana creo que hace parejas rápido y se queda embarazada, su familia se va, y él empieza con la cocaína. Un pueblo cercano a Rosario, no recuerdo ahora para decirlo. Veintipico años atrás dice que la cocaína era, tenía que hacer 25 kilómetros para conseguirla, ahora la conseguía acá a la vuelta, dicen bien. Y el tema fue el vacío. Entonces él vino a hablar de que todos tenemos vacíos, los vamos a tener. Cuidado con lo que le ponemos a estos vacíos. Y él hablaba de eso, de las adicciones. Y él vino a hablar, digamos, de una mala decisión. Y él, ahí lo que trajo acá, estuvo en el Arañado, también estuvo acá en varios lugares, estuvo en el IPED, en el Vélez, y una charla en la Casa de la Historia. Y él, ahí, yo por ejemplo, la primera vez que escuché, me gustó como lo contó, que no es una cuestión solo de jóvenes y de adolescentes, sino que de gente de todas las edades. De todas las edades. Sí, este tema del vacío, tratar mal un vacío, digamos, puede traernos un montón de problemas. Nadie está excluido. Claro. Nadie está excluido. Y él es como que lo intentó negar y, bueno, dice, 20 años y casi me muero y entonces, bueno, después intenté, estoy intentando ahora vivir con esto. A veces pensamos que estas cuestiones son muy personales y uno por allí se echa menos pensando que son dificultades, porque a mí, porque me pasa esto, que hice para que me pase esto, y nos olvidamos que no es una cuestión que me toca a mí. Sí, es parte de nuestra humanidad. Todos, todos tenemos estas debilidades que nos pueden atacar en algún momento, porque son realidades propias de la vida del hombre. Así es. No es que me pase a mí porque yo soy Daniel y porque soy un descuidado y porque tuve esta historia. No, no. Me va a pasar y le va a pasar a todos, porque forma parte de la propia historia humana. Son las debilidades de la naturaleza humana. Quienes tenemos fe, vamos a decir que esto, San Pablo lo dice en su Carta a los Corintios, es precisamente la consecuencia del pecado. Cuando entra el mal en el mundo, entra esta realidad que debilita la propia naturaleza humana y la hace vulnerable. Bien. Entonces, la redención de Cristo viene para fortalecer estas realidades. ¿Por qué Cristo sufrió tanto? Hacía falta que Cristo sufriera tanto en la cruz, en la pasión, precisamente porque allí estaba redimiendo lo vulnerable de la naturaleza humana. Esta es una mirada de fe. Sí. ¿No? Quienes tenemos fe, abrazamos esta realidad del misterio de la redención. ¿De qué nos viene a redimir Cristo? De estas situaciones donde nuestra naturaleza humana es débil, enfermiza, vulnerable, que tiene su máxima expresión en la muerte. Pero que empieza por estos dolores, el moral, el espiritual, el físico, los vacíos, las búsquedas. La angustia de Cristo en el monte de los olivos, cuando transpira sangre, suda sangre. Una realidad que es humana, que puede pasar. Sí, sí, sí. La angustia. La colapsa la angustia en el hombre que la revienta a los capilares y transpira sangre. Bueno, está abrazando las angustias de todos los hombres. Las angustias de todos, sí. Ahí está abrazando la angustia de la humanidad. Esa es la redención que Cristo nos trajo. Muy bien. Bueno. Un aporte de fe ante esta naturaleza humana que va a tener otras respuestas. Uno, en religiones orientales o en prácticas orientales, va a experimentar qué, cómo se busca redimir el dolor humano. Y bueno, ahí aparece otro de los modos en el oriente, a través del yoga, otro a través del reiki. Pues son expresiones orientales donde se tiene que dar respuesta a estas angustias físicas, morales o espirituales. Nosotros lo miramos desde el cristianismo, porque encontramos en el cristianismo y en el mensaje que Cristo nos trajo, el modo que Él con su pasión y cruz ha redimido el dolor humano. Pero vamos a encontrar en otras expresiones religiosas históricas, como puede ser el Islam. El Islam, nuestros hermanos musulmanes, ellos tienen una forma de decir, acá en la tierra hay que sufrir, porque la solución no está acá, está cuando estemos junto a Alá. Y por eso ellos todos lo derivan a decir, hay que hacer lo más rápido posible para ir con Alá. Son respuestas, desde otra cultura, desde otra religión milenaria, y así podríamos ir pasando por las distintas manifestaciones. Sí, por distintas formas. Para descubrir, primero, establecer qué es lo que el cristianismo le agrega a la historia del hombre. Y por qué nosotros somos cristianos. Y segundo, que esta realidad la tenemos en todos lados. Yo me puedo enojar con Dios aquí, por lo que me toca, y me hago musulmán, y como musulmán también voy a tener dolores, y voy a tener un camino espiritual que me ofrecen los musulmanes para dar respuesta a eso. Independientemente del chantaje que a veces algunos grupos sectarios hace de hacernos pensar que uno tiene el poder de parar de sufrir. Y entonces, por arte de magia, nos quitan el dolor o lo niegan, o te dicen que el sufrimiento te lo puedes sacar de encima de un momento para el otro. Eso es un chantaje. No existe. Sí, eso no sé. Es un lenguaje barato. Sí. Una religión barata es eso. Solamente nos hieren lo que dejamos que nos hieren. Ah, ok. Vos querés tener un amigo, el amigo te trata mal, te hieren. A ver, si yo encuentro un grupo sectario que soluciona los problemas de dolores, primero que voy para que me saquen los dolores de las piernas, soy yo. Claro. A ver si me lo sacan. Sí, sí. ¿Me entendés? O si me sacan los kilos que tengo de más, soy el primero que voy. Vamos, padre. Tire el dato. Yo, yo me anoto. Vamos. Yo ahí, sin ser grupo, nada, tengo un dato si querés. Se lo paso. No, no. Mar Chiquita, padre. Vio que estoy en Mar Chiquita. Vi algunas fotos. Hay que volver a los orígenes. Bueno, sí. Está el lodo ese curativo. Sí, el barro. No, cualquier barro. No deje que lo dañen. No, no, por supuesto. Tiene que estar a los ocho metros. Sí, sí. Será un poquito más caro ese de los ocho metros. Uno debe vender barro nomás del patio de la casa. Pero bueno, yo no sé. Hay que prestar atención a esas cosas. El chantaje. En lo religioso también está el chantaje. Y porque la gente busca respuestas. Y busca respuestas inmediatas. Todos buscamos respuestas inmediatas. Buscamos respuestas inmediatas. Si yo consigo una dieta que me hace bajar 10 kilos en 7 días. Pero mira. Sí, pero que no. Pero sabes que... Sí, sí, sí. Para cómo no van y noches. Me tiene personal. Para cómo van y noches. Uno le da más hambre allá en el sur. Sí, sí. No es frío. Sí, sí. A partir del viaje. Uno está distendido y... Claro. Tener la oportunidad de comer más. Muy bien. Bueno, padre... Bueno, la veamos. La alegría del reencuentro. Sí. La alegría del reencuentro. Bueno. Y de largar este 2019 con mucha fuerza, con mucha esperanza. A pesar de las dificultades propias que siempre están. ¿No? Ponerles el pecho y codo a codo seguir caminando. Muy bien. Bueno, vamos a poner más o menos un horario los viernes a las 11 y media. Usted es la jefa casi. No, no, no. Es muy consensual. Desde ese sillón presidencial usted... No, no. Sí, el mismo sillón también. Yo manejo los botoncitos. ¿Y usted maneja el micrófono? No. Así que 11 y media es para la gente, si quiere estar. Es un gusto. Muchas gracias por esta oferta y con mucho gusto, un servicio que lo hago con mucho cariño y, bueno, a tu disposición. Muy bien, bueno, la alegría de la vuelta del padre Daniel aquí en la mañana de FMVive.